¿Sale? A ver, dime, ¿cómo te llamas? Yaxin. Yaxin, ¿qué? Yaxin, la ala. ¿Y el otro? Sánchez. Sánchez de Pitacio. Le vas a mandar un saludo a la señora Antonia Sánchez, que a lo mejor hasta tu tía será. A ver, ¿cómo se llama la señora que le vas a mandar el saludo? Sánchez. A ver, dile. Dile, hola, hola, señora Antonia Sánchez. Hola, Antonia Sánchez. Dile, ¿es mi amiguita? ¿Es mi amiguita? Es mi amiguita, la señora Mónica Gaona. ¿Cuántos años tienes, Yaxin? Nueve años. Bueno, ¿y vives aquí en? Barrio. Guadalupe. Guadalupe, en Puebla. Diles adiós. Adiós. Que Dios los bendiga, diles. Dios los bendiga. Bueno, con esto ya. Así a ocho. Aquí va. Guadalupe.